Recuerdo cosas especiales que esos días me ayudabas a ver Pero yo no creía que algo como la risa se podría desvanecer Y nunca más volver Caminamos deprimidos por la calle Un sentimiento ingrato nos ha arrancado la inspiración No quiero olvidar recuerdos Tampoco llorar con silencio En la velocidad de la luz todo se va volviendo negro Hemos quedado un mundo de buenos momentos Que para ser sinceros se nos va perdiendo en el tiempo No quiero olvidar recuerdos Tampoco llorar con silencio A la velocidad de la luz todo se va volviendo negro